Bien amigos, y seguimos con las entrevistas relacionadas al clásico Antonio R. Matos de este próximo domingo. Y en esta ocasión le toca el turno a la talentosa potranca Minieta Emalianis. Con nosotros se encuentra su entrenador Jason Lisboa. Jason, saludo. Muy buenos días, muy buenos días a ti y a todas las fanáticos de cada hípico. Jason, esta potranca Minieta Emalianis, que obviamente ahora va a un aumento de distancia, son 1.700 metros. Tiene dos victorias, ganando bien su debut, pero entonces la más reciente, dejando un tremendo sabor dentro de lo que es la fanaticada. Porque ganó completamente fácil por más de 10 cuerpos. Y eso la convierte de cara a este compromiso, ante los ojos de muchos, incluyéndome, en una potencial rival fuerte en esta carrera. ¿Cómo lo ves? De verdad que la yegua anda muy bien. Esa última carrera ya a mí me sorprendió. Sé que la yeguita tiene habilidad cuando ya debutó, lo hizo muy bien. Pero optamos en correr en el clásico en esa última carrera, de la manera que ella dominó a los oponentes que van en la carrera. Y la yegua la hizo muy bien, se ha seguido muy bien, trabajando muy bien. Los dos trabajos que le di, ha trabajado espectacularmente muy bien. De verdad que esperamos una buena carrera de la yegua. O sea, que esa fue la carrera que realmente los convenció a ustedes. Esa última carrera fue la que nos convenció a tomar la decisión de ponerle en el clásico. Una potranca que alerta a la salida, a su debut, ella cuadró de adentro. Y por lo menos noté que rápido, tan pronto se dieron las compuertas, ella ya estaba buscando a la delantera. O sea, que eso de cierta forma es algo positivo, lo alerta que es a la salida. Sí, ella es bien alerta a la salida. La última vez ella partió un poquito fría del gay. La llegué para la clínica, el doctor García la chequeó y ajustamos unos detallitos leves que la yeguita tenía. Y entiendo que la yegua para esta carrera ya debe mejorar mucho más. El aumento en distancia, ¿cómo lo ve? De verdad que de la manera que ella demostró su última carrera, ella lo que está pidiendo es distancia. Y en los trabajos matinales, cuando yo la aprieto en la segunda vuelta, ella lo que me pide es más trabajo. Y de verdad que ella por la mañana ya lo está haciendo muy bien. Y de verdad que no le temo a la distancia porque la hemos trabajado muy bien. El equipo de trabajo le estamos metiendo las manos duras. Y la segunda vuelta ya me la da espectacularmente muy bien. Y la yegua, de verdad, esperamos una tremenda carrera de ella. ¿Qué te ha dicho el jinete en horas de la mañana si él ha trabajado y eso? Robles es el que la galopaba todos estos días. Yo le dije que me hiciera el favor y no se me quedara ningún día de la semana para que él viera cómo está la yegua. Y hoy mismo cuando la galopó me dijo, Jason, de verdad que la yegua si está mejor se daña. La yegua se siente espectacularmente muy bien. En la recta yo le dije que la pusiera en el bocado y le sacaran un segundo aire de la meta para arriba. Y me dijo, Jason, de verdad que la yegua se siente muy bien. El trabajo que tú me dijiste que hiciera con la yeguita lo hizo muy bien. Y estamos muy bien. Cuando menciona el día de hoy, pues estamos haciendo esta entrevista hoy martes, el clásico es el domingo. Así que estamos prácticamente ya en la recta final para la celebración del clásico. Te pregunto, en cuanto a las rivales y el posible estilo que veamos a mi nieta Maliani, ¿cómo lo ve? De verdad que es la primera vez que ya corre la milla. Y no voy a decirle mucha instrucción a Robles, porque el caballo cuando corre la primera milla no puede quitarle mucho la intención. La rival que yo le tengo un poquito de respeto es Bellaborín, que es una yeguita que es noble y lo está haciendo muy bien. Un pericia, trabajó el sábado del gay y trabajó muy bien acompañada. Y de verdad que todas son enemigos de rival ahí y hay que tener respeto a todas las rivales que van ahí. Bueno, pues Jason, esperamos que el talento que ya haya mostrado en estas primeras dos salidas continúe, ¿no? Porque realmente hay unas grandes expectativas con ella. Yo sé que te noto bien contento con ella. Yo sé que el equipo de trabajo también, los muchachos aquí en la cuadra. Así que te deseamos el mayor de los éxitos. Gracias, papito. Y de verdad que todos los muchachos aquí estamos metiendo manos. Mi hijo, el grun, hasta el jablero, Pedrito Encarnación, que es el hombre fuerte de la cuadra también. Y estamos bien enfocados con la yeguita. Y de verdad que un poquito de éxito. Y éxito a todos. Y lo digo porque yo soy creyente de las buenas vibras. Y cuando entré aquí realmente eso es lo que se siente, un buen ambiente. Gracias, papito. Gracias. De verdad que aquí trabajamos todos en equipo, en unión. Y en donde se trabaja en equipo así, vienen las victorias y vienen logros grandes, papá. Bueno, pues gracias. Era Jason Libó hablándonos un poquito acá sobre mi nieta Emalianis. Buscando mantener su invicto en esta que será su tercera salida. Incursionando en esta ocasión a la distancia de 1.700 metros.